Chiquillas, estas son todas las noticias más nuevas e importantes de One Piece, vamos para allá. Arrancamos con la más triste de todas, y es que One Piece comenzará en el episodio 1054 su parte final. Esta estará conformada de dos islas y la guerra final, aún no revelan cuántos años serán de esta temporada completa, pero si seguimos el patrón de la serie posiblemente sean entre 5 y 7 años. Son muchos años aún, pero por alguna extraña razón se siente como triste, ¿no? Ahora sí agárrate de tu silla que se resolverán todos los misterios de la serie. Siguiente, por lo mismo de la temporada final, ya dejen de decirle a Arco, esa es una mala traducción. Oda se tomará un mes de descanso para preparar el inicio del fin. Ahora me gustaría aclarar algunos puntos sobre esto. Primer punto. Segundo punto. El manga regresa el 25 de julio, que es para la edición 34 de la Shonen Jump. Será el episodio 1054 de One Piece, y esto nos lleva al tercer punto. Tercer punto. Esta tanda de capítulos que estamos viendo, que es del 1050 al 1052, sí, por lo regular son tres mangas, un descanso. Esta vez serán cuatro mangas, un mes de descanso, pero solo por única ocasión, o hasta que Oda diga lo contrario. Y vamos con otro apartado. Pero aún no está confirmado que en el capítulo 1053 salgan de la isla de Wano. Hasta que no veamos los spoilers lo vamos a saber. Muchos canales y muchos youtubers dicen que ya se van a ir de Wano Kuni, pero esto aún no se revela. Así que por favor hay que sentarnos y esperar al manga de la próxima semana. Y como les dije, solo hacer caso a fuentes oficiales. Ya salió el trailer oficial de One Piece Red. Si vives debajo de una piedra y no lo has visto, te lo dejo a continuación. Ya sabes que en este canal nos vale un pepino a la monetización. Como dije en mi video pasado, si tu apellido tiene algo que ver con monos chinos, para ti se estrena el 6 de agosto. Pero si ya te apellidas López González y de esos, pues ni puta idea de cuando salga. Así que vamos a verlo. Así calientes, más calientes que Hiyori bañando a Zoro en el 1052. Hace 18 minutos, la cuenta oficial del staff de Ichiro Oda acaba de revelar cómo son todos los personajes de la tripulación de Shanks. Ya que no los hemos conocido durante estos 25 años. Los estás viendo en estos momentos en tu pantalla. Ya Sob, Ben Beckman, Lucky Rod y otros personajes que no conocíamos, todos estos son la tripulación de Shanks. Si a ti te gustan los videojuegos de One Piece hace dos horas, acaban de anunciar oficialmente el nuevo tráiler de One Piece Odyssey. Te lo dejo a continuación, nuevecito de paquete y calientito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es algo nuevo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el mundo que se ha creado en los recuerdos de los que se han creado en los recuerdos de los que se han creado. Y por último, la web de Shonen Jump, 30, 31, 32 y 33, es decir, las del descanso de Oda, contendrán una sección llamada En Camino a Laugh Tale, para conmemorar el final de la serie. En ella van a revelar manuscritos secretos de Oda que nunca fueron revelados en el manga, para que estén muy pendientes, porque son sacadas del mismo Oda de su cajón de las ideas locas que ha tenido todos estos años. Ahora sí, te vas a ir a dormir bien enterado de todas las noticias más revelantes y de último minuto de One Piece. En la descripción te dejo los enlaces a las referencias. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para saber más de One Piece. Yo soy Jicarino y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!